Don Mariano Artés Gómez, catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y, digamos, también expresidente de la Asociación Española de Ingeniería Mecánica, un largo, dilatado y brillante currículum, ha sido rector de esta universidad que hoy nos acoge. Y yo creo que ya sin más preámbulo, le hemos dado ya casi más 15 minutos de cortesía para tener una audiencia razonable. Pues vamos a dar comienzo. Entonces, como decía, esta primera ponencia de «Un día en la vida de un departamento». Venga, Mariano, pues muchísimas gracias y todo dios. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo lo he titulado de una manera un poco menos imaginativa y creativa que el profesor Vicente Díaz, que cuando me encargó que hablara sobre los departamentos universitarios, pues le dije que nada, que de acuerdo, que intentaría hacerlo y puso ese título tan atractivo. Pero, en fin, yo más sobriamente me he limitado a titularlo el departamento universitario en el ámbito de la ingeniería mecánica. En general, no es que tengamos muchas especificidades, pero algunas hay y trataremos de dar alguna pincelada. En realidad, lo primero que quisiera decir es un poco la estructura que le he dado a la presentación. Lo primero que he pensado es que meditemos un poco cómo definen los departamentos universitarios la actual ley orgánica de universidades. Y luego, las actividades que normalmente todos vamos a tener que desarrollar en nuestros respectivos departamentos, la docencia, la investigación y la gestión. Y esta, como veremos, cada vez cargando más parte de nuestro tiempo. Y luego, algunas especificidades de algunos ejemplos que he tomado del departamento de ingeniería mecánica. Y, finalmente, trataremos de ver si se puede extraer alguna conclusión de todo este repaso. Lo primero que quiero comentar es que la ley orgánica de universidades que hemos dicho que tenemos la obligación de utilizar para definir el departamento actual, nada menos que ha tenido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete modificaciones. La actual en vigor es la que he puesto en rojo desde el 11 de septiembre del 2015. De manera que, al final, ha quedado una ley, pues, como se puede fácilmente comprender, completamente técnicamente desastrosa, porque una cosa que se ha modificado tantas veces y parcheado tantas veces, pues, claro, es una cosa lamentable. Y por eso me he permitido poner esto, porque si no, muchas de las cosas que podemos hablar a continuación, pues, no se van a entender muy bien. Según la versión actual de la ley, al departamento lo define como el órgano encargado de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la programación docente de la universidad, de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado y de ejercer aquellas otras funciones que sean determinadas por los estatutos. Y el punto dos de este artículo dice que la creación, modificación y supresión de departamentos corresponde a la universidad conforme a los estatutos. Este artículo dos fue objeto de una modificación no ya directamente de la ley, sino a través de la ley de estabilidad presupuestaria. Y el Gobierno cambió ese apartado segundo diciendo que la universidad tendría que solicitar autorización de la comunidad autónoma para la creación o supresión de departamentos, cosa que resulta difícil de creer que los abogados del Estado o del Ministerio no supieran que era manifiestamente ilegal, porque, a fin de cuentas, la autonomía universitaria tiene rango constitucional. Y entrar dentro de la creación de departamentos para decirle al Gobierno si te deja hacerlo o no, me parece a mí que había ahí bastante sospecha de que eso no funcionaría bien. Pero, claro, sí consiguieron el objetivo, que es que mientras estuvo en vigor nadie pudo crear ningún departamento sin autorización de la comunidad autónoma. Y, al final, ¿qué pasó? Lo que tenía que pasar es que el Tribunal Supremo se tumbó la modificación de la ley de estabilidad presupuestaria y ha quedado como estaba hoy. O sea, que la creación y supresión de departamentos actualmente corresponde a la universidad y no pueden inmiscuirse las comunidades autónomas en eso. Pero, sin embargo, esta definición de departamentos no es muy buena, porque dice que departamentos son los órganos encargados, pero ni habla de su composición. Luego de las funciones sí veremos que remite a estatutos, pero de la composición no dice nada. Entonces, me he permitido poner aquí cómo definía la ley de reforma universitaria del 83 y he puesto en rojo lo que me parece más relevante, las diferencias esenciales, los otros son más de estilo y tal. Y, como veis, la principal es que aquí sí que define, dice que el departamento agrupará a todos los docentes e investigadores. Por lo tanto, sí que ya sabemos quiénes son los integrantes de un departamento. Todos los docentes e investigadores. En la actual, pues los estatutos podrían decir que no, que no son los docentes solos, sino que son otros miembros de la comunidad universitaria. Y luego, bueno, hacía otra referencia que yo creo que es menos importante. A mí la más importante me parece esta, que es que la dirección del departamento, bueno, correspondía a catedráticos en su defecto natural, es decir, a funcionarios de los cuerpos. Pero bueno, eso me parece que tiene menos importe. Entonces, como veis, yo creo que en esto también de la legislación no hemos ido a mucho mejor. La ley actual ha quedado, pues técnicamente a mí me parece que, en fin, yo no soy jurista y por lo tanto no tampoco es que… Pero vamos, lo que me comentan los juristas son que no ha quedado bien, como es lógico. Una cosa que se modifica siete veces y se va parcheando es difícil que al final quede con una estructura muy coherente, ¿no? Al hilo de esto, recuerdo que en una ocasión me comentó un catedrático de derecho administrativo de la UNED, ya jubilado, decía, mira, el derecho administrativo es que es el derecho motorizado, dice, cambia una velocidad de vértigo. Y efectivamente, ya no tenemos que ver este ejemplo que nos afecta directamente, ¿no? Bueno, pues entonces, como veis, según la ley, al final la composición y la organización del departamento son reguladas por estatutos y las funciones, salvo esa genérica que acabamos de ver, casi diríamos que también los estatutos añaden o definen y matizan cuáles son las funciones. De manera que ahora, ¿a qué consecuencia lleva eso? Pues que como los estatutos los aprueban las universidades, puede variar mucho las funciones. Una universidad puede otorgar a un departamento funciones diferentes que a otro, salvo las obvias y evidentes que ya vienen en la primera definición de organizar las enseñanzas y coordinar las enseñanzas, programar y organizar y coordinar las enseñanzas. Y de hecho, pasa un poco. Y no pasa más, pues porque a pesar de todo, la comunidad universitaria tenemos una tradición y tenemos un cierto sentido común todavía y se parecen mucho y no hay unas diferencias realmente muy grandes, ¿no? Pero podría haberlas. En general, casi todos los estatutos a los departamentos, al final su composición incluyen los profesores de distintas categorías, que no es lo mismo que el consejo de departamento, luego veremos. Estamos hablando de qué es el departamento. En algún momento, con la definición inicial que os di de la LRU años atrás, llegó a decir si los estudiantes formaban parte del departamento, como tal departamento, todos los que recibían enseñanzas del departamento. Otra cosa es que en el consejo tuvieran una representación pequeña, pero ¿quiénes son miembros? Es decir, ¿quiénes somos miembros, pues, de la UNED? Pues todos los profesores y también todos los estudiantes que están matriculados, cada uno en nuestro papel, ¿no? Entonces, eso se debatió en su día porque tampoco quedaba muy claro, ¿no? Pues ahora, como decía, básicamente esa es la estructura que tienen y que se suele entender. Pero, por ejemplo, ¿los PAS son miembros del departamento? Pues no está muy claro. Que haya un PAS en el consejo de departamento es una cosa, pero que sea un miembro del departamento, bueno, pues estas son las consecuencias que lleva a una definición ambigua en concreto de la ley. Y no se generan más conflictos, pues, porque los resolvemos de una manera generalmente, pues, negociada, ¿no?, impactada. Luego, ¿cómo se organiza el departamento? También se remite a los estatutos de las universidades. Por lo tanto, podría cambiar. Pero, bueno, lo que sí es bastante general, yo creo que no hay ninguna excepción de lo que yo he mirado por ahí por internet, es que siempre tienen el consejo de departamento, por lo menos ese órgano colegiado, y luego tienen también órganos unipersonales, como mínimo el director, normalmente más. Y luego las comisiones ya sí que son muy variables. Las comisiones ni siquiera están reguladas siempre en estatutos. En muchos casos están reguladas en reglamentos del departamento que deciden o definen las comisiones que cada departamento va a tener y que pueden ser distintas de un departamento a otro. Los órganos colegiados, como decía antes, pues, está el consejo de departamento y las comisiones. Las funciones del consejo de departamento las veremos un poco más tarde cuando… Y, como decía, las comisiones son muy variables. Hay departamentos que tienen un número muy elevado de comisiones, otros que apenas tienen una que es, pues, una comisión permanente para sustituir al consejo de departamento y no tenerlo que reunir a menudo. Depende mucho del punto de vista. Yo he mirado algunos reglamentos de mi universidad de la UNED, por ejemplo, de la Facultad de Derecho, y pues tienen una técnica muy distinta a la nuestra. Al final, casi la gente de ingeniería son más reglamentistas, queremos que todo esté más escrito. Ellos, pues, remiten a ley procedente administrativo, ahora no sé qué y tal, y hacen reglamentos generalmente más cortos que los que hacemos nosotros. Según la LOU, el consejo de departamento está presidido por su director. Es la única mención aquí que se hace a órgano unipersonal en toda la LOU, al decir que hay un director del consejo de departamento. Y dice que está integrado por los doctores miembros del departamento y una representación del resto del personal docente e investigador no doctor. No dice más que al final que se garantizará la presencia de una representación de estudiantes del programa de medicina y servicios. Por lo tanto, la estructura que dijimos antes es la general, la que en general tienen todos los departamentos. Hay en el consejo una representación del profesorado, aquí la establece los doctores todos, los que no son doctores son una representación, PAS y estudiantes, también variable dependiendo luego de los estatutos de las universidades, el número de miembros que lo integran. Y como decía, las comisiones también son muy variables. Lo más común, repasando por ahí, si lo miráis, es que haya al menos estas tres. Una que tiene que ver con la organización docente, que suele llamar comisión docente, comisión académica o algo parecido. Otra, de investigación, que se ocupa de los temas de investigación y doctorado y una de reclamaciones, que en casi todos los estatutos las tienen puestas de las universidades para cuando los estudiantes lo den revisión de exámenes o con nombres parecidos. Es decir, cuando hay que resolver algún conflicto esencialmente con los estudiantes normalmente. Y en la UNED se regulan el reglamento de departamentos y en muchas otras universidades también. En algunas se menciona alguna de ellas en los estatutos también de la universidad. Y los órganos unipersonales habitualmente son estos tres, el director, que como se sabe, tiene las funciones que otorga la luz en el artículo anterior y que son representadas al departamento, y las funciones que no haya atribuido el reglamento a otras comisiones u órganos. El subdirector prácticamente no tiene ninguna función, se limita a, en casi todos los que yo he mirado, a decir que el subdirector, su papel es sustituir al director en casos de vacante, ausencia o enfermedad, pero prácticamente ninguna otra. Y, de hecho, en un montón de universidades, entre ellas la nuestra no está retribuido, con lo cual tampoco hay torta por ser subdirector de departamento. Y el secretario, bueno, pues la función de secretaría tradicional es de levantar actas de los consejos de departamento, emitir las certificaciones que correspondan, etcétera. Y las funciones, pues como decía al principio, clásicamente que ocupan la vía del departamento son la docencia, la investigación y la gestión. La docencia, pues al final se reduce a contestar a tres preguntas. ¿Qué, quién y cómo? Es decir, ¿qué enseñamos? Quién lo enseña y cómo lo enseña, que se traduce en lo que ahora más o menos programan las universidades, como enseñanzas de grado, de máster, etcétera, el profesorado, los procesos de selección. Y luego han añadido esta última, que hasta ahora prácticamente no tenían los departamentos de participación, que es la calidad. Ahora ahí todas las universidades tienen planes de calidad, tienen comisiones de calidad, comisiones de calidad de la universidad, de la escuela, de centro, de grado, de titulación. Y al departamento le toca también participar en alguna medida en esa actividad. Como decía, la ley que atribuía el departamento, la programación y organización, no la creación de la universidad y de las comunidades autónomas, la decisión sobre los grados o másteres. Grados, pues generalmente yo creo que no tengo la percepción de que haya muchos grados que no sean exactamente los que conducen a títulos homologados, oficiales. Másteres, sí, como sabéis, pues los tenemos oficiales, no oficiales, profesionalizantes, los que no son profesionalizantes. Algunos másteres conducen solamente a másteres de investigación a pasar al doctorado. Ahora también se ha vuelto a cambiar y ahora el método también de ir al doctorado es un poco diferente. Y una tercera actividad que es mucho más específica nuestra, de la ingeniería y de los departamentos científicos, es ocuparse de los laboratorios. También dentro de la actividad de enseñanza, en nuestro caso, que no existe en otros departamentos de humanidades o de derechos, es tener la enseñanza de las prácticas, normalmente prácticas de laboratorio, ¿no? Y mantener, por tanto, el laboratorio, que eso exige personal adicional y algunas también presupuestos e inversiones adicionales, etcétera. En cuanto al profesorado, la competencia fundamental del departamento es la solicitud de las plazas y la propuesta de las comisiones que han de juzgarlas. La atribución de la docencia, es decir, cuando normalmente la docencia suele atribuirse por consenso, por acuerdo, pero no siempre es así. Y por eso he puesto en el segundo, que aparte de que ha habido conflictos en la atribución de la docencia por áreas de conocimiento y por categoría de antigüedad, buscando por ahí encontrar algunas sentencias, por ejemplo, sobre áreas, no recuerdo en qué universidad fue, pues no sé si fue en la Universidad de Sevilla, me parece, no estoy seguro, de que un departamento de económicas a un profesor de teoría económica le encargo que tenía que dar también estadística y otra cosa. Y este señor dijo que eso no lo daba y se fue a los tribunales y le dijeron que sí, que le pusieran más horas de microeconomía o de macroeconomía o de lo que fuera, pero que no le tenía por qué explicar estadística. Y luego también la elección de los grupos y quién le toca elegir este grupo me gusta y esta hora me conviene o me conviene. Y también hay sentencias, ahora leeré una, he tomado una de ejemplo, que esta ya es de…, porque lo del área creo recordar que no era del Supremo, era de un tribunal inferior, no sé si un juzgado de lo contencioso o el Tribunal Superior de Andalucía. Pero ya de categoría de antigüedad eso está consagrado en una sentencia del Tribunal Supremo, la elección. Luego, el departamento, la otra función que tiene es vigilar el cumplimiento de las obligaciones del centro profesorado. Aunque a veces las universidades establecen sistemas de control, sobre todo de lo que es, por así decir, la docencia en clase, pero las otras actividades no las puede controlar generalmente la universidad, no tiene un sistema. Así que es el propio departamento el que tenga que informar en el caso de que observe, bueno, pues manifiestas desviaciones del cumplimiento de obligaciones del profesorado. Y he puesto otra última, porque casi todos los estatutos la ponen, que también los doctorados honoris causa corresponde su propuesta al departamento. No son…, aunque a la universidad se le pueda ocurrir hacer doctor honoris causa a quien sea, tiene que al final encontrar un departamento que haga la propuesta. Eso en la mayoría de estatutos está regulado así, siempre lo colocan en los departamentos. No diría que en todas, porque no he mirado todos, pero en la mayoría. Pues he puesto aquí esta sentencia, la STS, eso significa sentencia del Tribunal Supremo, 1041 del año 99, y dice que esta doña Piedad, pues el tribunal se apiadó, se apiadó de ella. Y dijo que tal, 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 pues como veis, catedrática de universidad a la elección de la docencia que va a impartir en el presente año académico 2008-2009, de acuerdo con los criterios de jerarquía y categoría en los cuerpos docentes y dentro de cada uno de ellos el de antigüedad. Esto la Universidad de Valencia recurrió, un juzgado de Valencia dijo eso, y la de Valencia recurrió al Supremo diciendo, no, 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 la universidad puede decir cómo atribuye. Y entonces el Tribunal Supremo lo que dijo es que no, que la Universidad de Valencia tenía que sujetarse a este método cuando había conflicto, obviamente. Si no había conflicto, no. Bueno, pues esto es una cosa que no sé en vuestras unidades, pero en la mía se ha planteado en más de una ocasión en este problema y no tenemos un tema de horarios tan estricto como en otras universidades. Pero bueno, muchas veces, pues el tema de qué grupos, bueno, en derechos tuvimos, no sé, un conflicto muy grande por la atribución. Hicimos que dividir España en unidades para repartir a cada profesor y tal, un lío, por una sentencia también entonces del Supremo. Y, por último, la calidad. La calidad de los departamentos en la entrada, en los temas de calidad, la tienen que hacer siempre dentro del plan de calidad que tenga la universidad. Normalmente ellos no tienen autonomía para decidir cuál va a ser el sistema de calidad que va a implantar, pero dentro del plan de calidad de la universidad tienen que cumplir con las obligaciones que este plan le impone. Y, básicamente, se ocupan de vigilar la calidad de las guías y materiales didácticos. ¿Dentro de qué? Pues de los aspectos que sean que el estudiante tenga buena información, es decir, que la información que proporcionan las guías a las que hacen referencia ahora todos los planes de la ANECA cuando se publican los planes de estudios. Y los materiales didácticos en el sentido de que la bibliografía que propongan en las guías sea una bibliografía que exista, algo que no existe, etcétera. Una supervisión desde ese punto. No puede entrar dentro de la, por así decir, la bondad o no, o la pertinencia o no de esos materiales, porque eso entra del ámbito de la libertad de cátedra del profesor correspondiente. Y, por último, otro tema muy importante ligado a la calidad es las reclamaciones de estudiantes. Cuando hay conflictos por las calificaciones, comprobar que, efectivamente, ese tipo de reclamaciones, si tienen o no fundamento y, en caso de que lo tengan, se acaba recogiendo en los planes de calidad y dando sugerencias para que en el futuro puedan evitarse, si es que el estudiante pues tiene razón. No solamente me refiero a la calificación estricta, sino a veces pues los estudiantes reclaman que un profesor pues llega tarde a las clases o falta con frecuencia u otro tipo de reclamaciones, no estrictamente solo la nota, ¿no? Y, en cuanto a la investigación, las funciones del departamento son las genéricas que atribuye el ARO de fomentar y coordinar la investigación, pero tiene en casi todas las universidades otra función importante, que es autorizar los contratos del artículo 83 del ARO, los contratos que firmamos fuera. Normalmente, el departamento tiene que aprobarlos a veces, en otras universidades emitir un informe, pero siempre se hace intervenir al departamento en alguna manera, en general, cuando un profesor va a hacer un contrato, suele tener que intervenir en el departamento de alguna manera. En los más estrictos, autorizarlo y en los que son un poco menos estrictos, pues, como mínimo, informar al vicerrectorado de investigación o al órgano que tenga en los estatutos la competencia de autorizar esos contratos. Y luego, en relación con aquellos departamentos que tengan personal investigador, no docente que hace investigación, sino, cuando digo personal investigador, es investigador que estén contratados. Pues, entonces, en ese caso, también le corresponde al departamento hacer las propuestas solicitando una plaza de investigador y las propuestas de las comisiones que han de juzgar esa plaza, etcétera. Esto es menos frecuente, porque todavía no se mira con mucho cuidado en los rectorados sobre abrir la espita de contratar investigadores, pero también es verdad que, con la crisis de plazas que ha habido en estos años, algunas universidades, la única manera que han encontrado de poder dar salida y estabilidad a algunos procesos es que han acabado contratándolos como investigadores. No han encontrado otra fórmula y, bueno, por lo menos se ha salvado la situación. Luego, respecto a la concreta actividad investigadora que se desarrolla en ese nuevo departamento, yo he hecho una especie de clasificación aquí, que le he llamado por naturaleza, no sabía muy bien cómo llamarlo, en el sentido de que la investigación se puede hacer individual, cada uno de nosotros hace investigación. ¿Y la hace cómo? Pues la hace dentro de proyectos de investigación de los que es investigador principal o de los que es miembro del equipo investigador, de manera que parte de su tiempo del departamento está dedicado a la actividad investigadora. Pero luego también, cada vez se tiende más a que esa investigación esté inserta en grupos de investigación, porque los grupos de investigación básicamente se están creando en las universidades para poner ciertos requisitos de calidad. Es decir, se suele exigir que los miembros del grupo de investigación tengan un número mínimo de publicaciones para poder formar parte de un grupo o un número mínimo de sexenias. Y, a cambio de esos requisitos algo más exigentes, tienen unas ventajas. Normalmente, lo que suelen darles ventajas en la atribución de los fondos, que no suelen ser muy grandes, de gestión de la propia universidad. Porque, evidentemente, lo que cada investigador consiga en convocatorias competitivas nacionales o autonómicas o lo que sea, pues es, lógicamente, algo en lo que no se puede conceder ninguna otra actividad. Pero, por ejemplo, una de las ventajas del grupo es que cuando tienen proyectos suelen casi siempre concederles la posibilidad de suplementar el presupuesto si le ha faltado un poquito para lo que ellos necesitaban. En fin, los grupos de investigación generalmente exigen un poco más para pertenecer y para constituirlo, pero luego la universidad le da cierta ventaja. Y se tiende ahora a organizar la investigación mucho por grupos de investigación. Y, por último, la investigación de departamental, que es casi una rareza. La ley prevé que, en algunos casos muy especiales, por la naturaleza o importancia de la investigación que se encarga un departamento, sea el departamento como tal el que se haga responsable de esa investigación, no ninguno de sus profesores en particular. Y eso es muy poco frecuente. Yo, realmente, intentando repasar, en mi universidad no recuerdo ningún caso. No sé si en alguna otra lo puede haber. La ley lo prevé y por eso lo pongo. Y luego, ¿a través de qué tipo de actividades? Pues los proyectos de investigación, que todos sabemos que pueden ser europeos, nacionales, autonómicos, incluso de algunas fundaciones privadas. Yo sé, la Ramón Areses da bastante dinero para investigación, no mucho en áreas de ingeniería, esa es la verdad, lo da mucho más en otras áreas. O mediante contratos de investigación, que, como decía antes, pues puede hacer los departamentos excepcionalmente, pero los grupos o los individuos, pues suelen tener casi todos los departamentos tenemos contratos con alguna empresa, con algún ente distinto de la universidad, incluso ministerios que encargan estudios, cosas. Y, por último, la transferencia de resultados, que no es solo transformar en patentes los resultados de investigación que se obtienen, que es una parte, sino también todas aquellas actividades que se pueden hacer a través del departamento para que sus resultados de investigación sean conocidos por las empresas. No es infrecuente que a los departamentos se les pida, por parte de las empresas, que alguno de los profesores expertos en una determinada materia, por ejemplo, vaya a formar personal de esa empresa y le dé algún curso en alguna materia que ellos consigan. Bueno, a mí me parece recordar, Cristina, que vosotros en la Carlos III tenéis un Conotis, creo que es, y les dais unos cursos especiales porque ellos quieren formar a la gente de esta empresa. Como sabéis, se dedica a ascensores y otras cosas, bueno, a maquinaria de transporte. Bueno, pues los quieren formar, hacen un contrato con la universidad y la universidad está transfiriendo también conocimientos. No es solo dar cursos especiales, que también lo prevé el artículo 83, que se puedan dar cursos de alto nivel, sino cuando tú tienes algo especial que has desarrollado y que una empresa puede estar interesada, pues hacerlo conocer. Y el apartado cuarto decía que era la gestión, que yo la he estructurado aquí en tres categorías, económica, docente e institucional, porque la gestión económica, bueno, pues todos más o menos sabemos las actividades que tiene que hacer el departamento para gestionar los asuntos, pues la competencia principal es aprobar el presupuesto. ¿Pero qué significa aprobar el presupuesto? Pues el presupuesto del departamento te viene dado, te lo da la universidad. Rara vez puedes incorporar alguna cosa… El presupuesto generalmente es lo que se permite a los departamentos por las universidades que distribuyan el gasto. Es decir, lo que puede mover un poco el departamento es en qué artículos del presupuesto coloca ciertas cosas. Si coloca un poco más para la bibliografía o un poco más para material fungible o un poco menos para esto, distribuyendo de manera que el monto total no se altere, porque esto no te lo va a permitir la Junta de Gobierno, que es la que al final va a acabar el Consejo de la Universidad aprobando los departamentos. Y luego, pues mucha gestión ya que más bien recae sobre el secretario y el director del departamento que sobre nosotros los profesores. Pero bueno, también hay una parte que tenemos que preparar toda la documentación que ellos luego tienen que aprobar con su firma, pues para la adquisición de material fungible, material inventariable, bibliografía, cualquier de estas actividades que todos estamos acostumbrados a tener que realizar en el departamento. Y en cuanto a la gestión docente, pues lo mismo, la tramitación de permisos o comisiones de servicios. Si tienes que… Tienes que un miembro del departamento va a pasar a una estancia de investigación en otra universidad, pues necesita un permiso que le acaba otorgando la universidad, pero que arranca casi siempre con un informe inicial del departamento o comisiones de servicio de corta o larga duración. Lo mismo que decía antes, el cumplimiento de obligaciones de docentes conlleva también una actividad de gestión. Cada departamento lo organiza de una manera. Hubo una época en que nuestra universidad exigía que los departamentos, no sé si era mensualmente, emitiramos un informe y que lo mandamos a la vicesectora del profesorado diciendo si cumplían satisfactoriamente o no los profesores. Y si… Bueno, normalmente se decía siempre que sí. Yo no recuerdo en mi departamento nunca se dijo que no, porque hay departamentos conflictivos donde a veces esas cosas pues se han dado, ¿no? Otros departamentos lo hacen de otra manera. Y lo que decía antes también, el plan de calidad docente conlleva gestión, conlleva preparar esos informes, preparar… Cada vez que hay una reclamación de algún tipo, al final son dos tardes de reuniones ahí para hacer el escrito, porque inmediatamente que alguien reclama al rectorado, el rectorado lo primero que hace es que traslada al departamento un oficio diciéndole ruego que en relación con la relación del alumno fulano y tal, presente un informe. Entonces, tienes que recoger los antecedentes y preparar… Eso lleva también una carga de gestión. ¿Por qué os cuento esta idea? Bueno, pues porque, como veremos luego en las conclusiones, ha aumentado mucho la carga de gestión que tenemos los profesores en el departamento, además de nuestras actividades tradicionales. Tengo que hacer muchas cosas que no nos damos cuenta y que son, en realidad, aspectos de la gestión, no de la docencia ni de la investigación. Y últimamente he puesto este apartado de gestión institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, la he puesto en dos internas y está. Una, participamos en cantidad de órganos de la universidad, comisiones de la universidad, pues la representante de un departamento tendrá un representante en la junta de escuela o donde le corresponda, en la propia universidad o en la comisión de investigación. Luego hay coordinadores de grado, coordinadores de máster, cantidad de comisiones que todos sabéis, que ocupan un tiempo de ese profesor y que sumado consumen un tiempo de gestión del conjunto del departamento de miembros del departamento, que no es despreciable. Pero es que hay también otras actividades externas que ahora todos tenemos que participar, porque si no, al final, queda fuera del sistema, como son, pues, evaluaciones de ANECA. Siempre hay profesores del departamento que están o siendo evaluadores, o siendo miembros de paneles, o siendo miembros de la propia Comisión Nacional en discapacidad.